Si tú me dieras Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta No buscaría Como busca un ciego Ni apagaría Con alcohol el fuego Porque si tú me dieras Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta No pido nada Que no sea nuestro Que nos regalemos Lo que nos debemos Cuando faltan noches Sobran madrugadas Nada más inútil Que esas tardes largas Cuando llaman todos Pero tú no llamas Y por los espejos Se me escapa el alma Pero si tú me dieras Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta Cuando faltan noches Sobran madrugadas Nada más inútil Nada más inútil Nada más inútil Que esas tardes largas Cuando llaman todos Pero tú no llamas Y por los espejos Y por los espejos Se me escapa el alma Pero si tú me dieras Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta Bajo este puente Pasa el mismo agua Como el primer día Con todas las ganas Con todas las ganas